La noticia extraordinaria en RCN A todos los santanderianos, ese es el decreto por el gobierno nacional Nos ajustamos a las normas que establece la ley Por lo cual, a partir de ahora, según el decreto 458 de 2020 Todos los hombres que estén en casa, les queda prohibido realizar labores domésticas Nada de lavar ollas, ni trapear, ni barrer, ni hacer ninguna de estas actividades Ya que es perjudicial para su salud Mujeres, entiendan, ustedes deben estar atentas a este decreto Nadie, nadie podrá evadirlo Nos ajustamos a esta norma en el departamento de Santander Mucha atención, ninguna labor doméstica dentro de casa